Andalucía registra este jueves 434 contagios de coronavirus en 24 horas, es el dato más bajo de este mes de diciembre. Hay que contabilizar un fallecido en la provincia de Almería. El Instituto de Estadística de Andalucía precisa que la incidencia en 14 días disminuye 7,3 puntos y se encuentra en 136,2 casos por cada 100.000 habitantes, una bajada que se produce por primera vez desde principios de noviembre, no obstante la incidencia sigue siendo superior a la semana pasada. La tendencia en los datos de hospitalización se mantiene sin cambios, 395 ingresos en los hospitales andaluces. En las unidades de cuidados intensivos suben, hay cuatro personas más hasta sumar 86 hospitalizados en total.